Al entrar nos encontramos en el hall, en el pequeño residuo. A la izquierda nos encontramos en la primera habitación. En el hall, toda escondida al exterior, hacia la montaña. Otra habitación. Igual al exterior, aire acondicionado, calefacción. Luego, la otra habitación doble, calefacción. Por acá tenemos un baño con plata de ducha. En este lado iría la lavadora. Aquí está un tendedero. Y por acá tenemos el otro tendedero. Tenemos el otro baño con bañera. Luego seguimos a la habitación principal. Tiene aire acondicionado. De frente tenemos la cocina. Con el caldero. Y acá tenemos el salón. Tenemos para televisión. Es un esquinero. Tenemos Santa Ló, Travesera de Gracia. Casanova. Por acá está la chimenea. La calefacción. Es un piso muy luminoso. Tenemos aire acondicionado. Tenemos la calefacción. Tenemos la calefacción. Tenemos la calefacción.